¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas tardes a todos, ¿sí? Fíjate que podía venir a Alex. Ya ha pasado allí y ahí, muy bien. ¿Ha empezado todo o no? Vete, vete, Alex. ¡Vamos, Alex! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Plan asistente hoy! ¿Sabes qué le pasa hoy? ¡No, pero caño esta noche y ahí va! ¡Las marcas! ¡A los iguales ya! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! 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 Abusón.